¡Ahí está el oso Freddy de verdad! Chicos, ¿qué os parece esta idea? 24 horas seguidas escondiéndonos del oso Freddy. Atención, torre de control, les habla el piloto. Solicito instrucciones. Necesitamos cambiar el motor. Menos de un minuto para la caída. ¡Que baje el tren de aterrizaje ya! ¿Pero dónde estoy? ¿Por qué hace tanto calor aquí? Chicos, este es el universo de Freddy Snuff. No me puedo creer que hayamos aterrizado aquí. Tenéis que darle un me gusta y suscribiros para seguir viéndolo. Esto es una rareza y me vendrá fenomenal. ¡Guau! ¡Oh, no hay una llave de contacto! Vaya, no hay forma de arrancarlo. Me buscaré otro vehículo. ¡Ahí está Freddy! ¡Tenemos que escondernos rápido! ¡Ahí está el oso Freddy de verdad! Chicos, ¿qué os parece esta idea? 24 horas seguidas escondiéndonos del oso Freddy. ¡Osito Freddy, estoy aquí! ¡Ahí está el oso Freddy! ¡Ahí está el oso Freddy! ¡Tú lo has querido, osito Freddy! Voy a bloquear todas las entradas y las salidas. Voy a intentarlo otra vez. ¡Vamos, no arranca! ¡Qué porquería es esta! ¡No arranca nada! ¡A la porra! La rueda también está pinchada. ¡Intentaré arrancarlo otra vez! ¡Vamos! ¡Oh, una moto! Voy a montarme. ¡Ala, es una Harley Davidson. ¡No, el oso Freddy la ha bloqueado! ¡Tengo mucha hambre! ¡Tenemos que conseguir comida! ¿Tenéis algo de comida? ¡Me está persiguiendo Freddy! ¿Para qué te hablaré si no te enteras? ¡Ala, qué cosas más curiosas! ¿Pero y la comida? ¡Eh, camarada! ¿Dónde está la comida? ¡Anda, chicos! ¡Es comida liofilizada! ¡Me cogeré una! ¡Chicos, fijaos qué cantidad de cosas encontramos por aquí! ¡Un chaleco! ¡Y también un chaleco antibalas! ¡Y hasta una ración de comida liofilizada! ¡A comer! Voy a comérmelo deprisa, porque si no, no podré ocultárselo al Freddy hambriento. ¿Lo abro? ¿Pero qué hay? ¡Anda! ¡Pero qué de cosas hay! ¡Qué guay! Hay un desayuno, una comida y una cena. Chicos, mirad lo que tiene. Macarrones, mermelada de frambuesa, quechup picante y hasta mango. Cereales, mantequilla de nueces, batido de chocolate. ¡Esto es pan y sal, azúcar y también hay café y además chicles. Freddy, por favor, deja que me coma un bocadillo y luego seguimos jugando al escóndite. ¡Ah, chicos! ¡Ni siquiera me deja comer! Vamos a intentar escondernos ahí. ¡Hala, qué fuerte! ¡Mirad! ¿Ah? Chicos, vosotros pensáis que ahora vamos a volar, pero no. Hasta que no os suscribáis y le deis a me gusta, no volaremos a ningún lado, en serio. Tenéis tres segundos. Uno, dos y tres ¡Bien hecho! ¡Despegamos! ¡Despegamos! ¡Vamos cogiendo velocidad! Hace un día precioso y encima está brillando el sol. ¡Anda, Jennifer, bonita! ¿Pero ya te has despertado? ¡Jennifer, ¿qué pasa? ¿A dónde vas? ¡Jennifer, espérame, que estoy muy cansado! ¡Espérame un momento! ¡Escúchame, Jennifer! Voy a descansar un ratito y luego ya sigo persiguiéndote. ¡Venga, Jennifer, que ya sigo corriendo detrás de ti! ¡Jennifer, me has hecho venir para columpiarnos! ¡Pues nada, vamos a columpiarnos! ¡Este es un columpio guay! ¡Pero si es Mommy Long Legs! ¡No me puedo creer lo que estoy viendo! ¡Hola, Jigor! ¿Creías que me habías apagado? ¡Sí, pensaba que te había desconectado! ¡Pues resulta que no! Hay dos botones de apagado. Un botón es el apagado permanente y el segundo es un apagado temporal. Pulsaste el botón de apagado temporal. Por eso he vuelto a aparecer. ¡Pues voy a apagarte ahora mismito! ¿Dónde está mi reloj? ¡Me lo he dejado en el hangar! ¡Jennifer, vámonos corriendo! ¡Pues esta vez no te vas a escapar! ¡Pero entonces ¿dónde está mi reloj? ¡Ya sé quién puede haber sido! Seguramente ha sido el pequeño cabeza de sirena. Fijo que Mommy Long Legs y él se han aliado los dos. Si lo habéis visto por ahí me lo tenéis que decir. Por favor, escríbidmelo en los comentarios. Chicos, tengo un talismán de agua. Por cierto, si ya os habíais dado cuenta por favor, decídmelo en los comentarios. Es que era una versión de prueba. Bueno, mamá, piernas largas, vas a ver la que te espera. Pues ya está, prepárate para lo que es bueno, Mommy Long Legs. ¡Para, Igor! No hagas eso, se me va a estropear toda la red. Confiésalo ahora mismo. ¿Dónde me has metido mi reloj? Eres Mommy Long Legs y estás con tu cabecita de sirena, pero ¿por qué me persigues? Es el cabeza de sirena el que tiene mi reloj. Voy corriendo a por él. ¡Para, para! ¡Pero Jennifer, qué perrita más buena eres! Has encontrado mi reloj. Pues ahora la vamos a apagar rápidamente. Buena chica. Pues ahora mismo voy a desconectarte, Mommy Long Legs. Y también a tu pequeño cabeza de sirena. Mommy Long Legs queda desconectada de forma permanente. Pues ahora toca desconectar también al pequeño cabeza de sirena. El cabeza de sirena queda desconectado de forma permanente. Eres la perrita más bonita del mundo mundial. Y las chicas tienen que ponerse guapas, así que te he comprado un collar rosa. Y un vestidito nuevo para que estés preciosa. ¡Pero qué bien te queda el vestido! Y por supuesto he comprado perfume para perros. Y claro que sí, mamá también tiene que ponerse tan guapa como tú. Las chicas solo hablan de belleza. Yo jugaré con este tractor azul. ¡Menudo hoyo más profundo he cavado! ¡La, la, 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 la! ¡Espera! ¡Alto ahí! ¡No! ¡Oh no! ¡Igor, atrápalo! ¡Cógelo! ¡Se lleva nuestra perrita! ¡Ven aquí, buena chica! ¡Igor, tengo a la perrita! ¡Vámonos corriendo de aquí! ¡El cabeza de sirena! ¿Qué? ¡El cabeza de sirena! ¡Huyamos! ¡Deprisa! ¡Corre! ¡Corre! ¡Más rápido! ¡Deprisa, no pares! ¡Nos sentaremos aquí y no haremos ningún ruido! ¡Piu! Creo que no nos ha visto. ¡Oye! ¿Dónde está mi tractor azul? ¡Vamos a perseguirlo para recuperarlo! ¡Jennifer, muy bien! ¡Eres una perrita muy lista! ¡Coge rápidamente el tractor azul y huyó! ¡Corre! ¡Es Spider-Man! ¡Bien hecho, Jigor! ¡Lo hemos conseguido! ¡Spider-Man! ¡Vas a tener que jugar contra el cabeza de sirena porque nosotros hemos sido totalmente incapaces de vencerlo! ¡Vale! ¡Chicos! ¡Tenemos nuevos modelos de coches de Hot Wheels como este de reparto de hamburguesas! ¡El Snake Drive y el Big Foot! ¡Sí! ¡¿Quién ha hecho esto?! ¡¿Quién ha podido hacer esto?! ¡Mamá, mira! ¡El cabeza de sirena! ¿Quiénes somos? Vámonos ¿Vamos a jugar? Jigor, nosotros no podemos vencerle Vamos a tener que llamar a Spider-Man Sí, mami, tengo aquí el superreloj virtual Bien hecho Llamando a Spider-Man, llamando a Spider-Man ¡Es Spider-Man! ¡Bien hecho, Jigor, lo hemos conseguido! Spider-Man, vas a tener que jugar contra el Cabeza de Sirena Porque nosotros hemos sido totalmente incapaces de vencerlo Vale ¡Ojalá ganes! ¡Vamos, ánimo, Spider-Man! ¡Tienes que marcar un gol! ¡Venga! ¡Venga! Ah, pero ¿cómo es posible? Tú juegas bien al fútbol, deberías haberle ganado ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Sí! ¡Sí! ¡Corre, Spider-Man! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Le ha salido rodando la cabeza! ¿Qué vamos a hacer? ¡Huir como siempre!